Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a aprender en qué consiste ordenar un polinomio. Para ello, como ya verán, tengo por aquí un primer ejercicio. Tenemos un polinomio el cual vamos a tener que ordenar. Entonces, empecemos. Cuando nos hablen de ordenar polinomios, hay que tener en cuenta que se hace referencia a los exponentes que puedan tener nuestra letra o variable. Aquí, por ejemplo, en este polinomio, nuestra letra o variable es la letra X. Fíjate que los exponentes que posee en cada término son, aquí por ejemplo, el exponente de la letra o variable es el 3, aquí el exponente es 2, aquí el exponente 4 y también hay que recordar que cuando nuestra letra o variable aparentemente no tiene exponente, se sobreentiende que su exponente es 1. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Por lo tanto, podemos identificar hasta 4 exponentes distintos. Ahora, fíjate que nuestros exponentes al ser números, vamos a poder ordenarlos. Podemos ordenarlos, por ejemplo, desde el mayor hacia el menor. Sería una forma de ordenarlos. Si empezáramos desde el mayor, empezaríamos con el 4, luego iríamos con el 3, luego con el 2 y finalmente con el 1. Entonces, fíjate que podemos ordenar de cierta manera estos exponentes y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a ordenar nuestros exponentes desde el mayor hacia el menor. Si empezamos con el exponente mayor, identificamos que este término es el que posee dicho exponente, el exponente 4. Entonces, este término lo voy a copiar tal cual, con todo y signo, aquí aparte. Y como es el primer término que tengo o que estoy copiando, al ser positivo, también recordar que si se desea podemos colocar el signo y si se desea también lo podemos omitir. Cualquiera de las dos situaciones viene a ser lo mismo. En este caso, yo voy a decidir omitir el signo para continuar con mi ordenamiento de polinomio. Ahora, ya tenemos el exponente 4 identificado. Lo voy a poner por aquí un check y luego, como estoy ordenando de mayor a menor, desde el 4, el que continuaría sería el que tiene el exponente 3. Por lo tanto, identifico ese término con todo y signo, el término que posee el exponente 3 y lo voy a copiar tal cual. Entonces, tendría menos 10 con x elevado al exponente 3. Le voy a poner un check porque también ya lo he copiado. Luego, ya tengo exponente 4, 3, continuaría con el exponente 2, que es justamente este término. Este término posee el exponente 2. Lo copio tal cual, más 5x elevado al exponente 2. Aquí le pongo el check para luego continuar con el que tiene el exponente 1, que sería este de aquí. Como no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Ya lo habíamos visto. Entonces, colocaría 8x elevado al exponente 1. Finalmente, ya he copiado todos estos términos. Únicamente, me faltaría copiar el término que no tiene letra o variable. En este caso, es este de aquí, menos 7. Cuando un término no tiene letra o variable, hay que recordar que se le conoce como término independiente. En este caso, lo vamos a copiar de último, porque no tiene letra o variable conocida. Entonces, siempre lo vamos a copiar de último, por así decirlo, cada vez que ordenemos de mayor a menor. Fíjate que los exponentes van en ese orden. 4, 3, 2, 1. Y aquí podríamos decir que sería el 0, porque no tenemos letra o variable. De mayor a menor. Entonces, nuestro polinomio inicial, nuestro polinomio inicial, que estaba desordenado, lo hemos ordenado, pero en forma decreciente. Podemos decir en forma decreciente, porque los exponentes van decreciendo o disminuyendo. También podemos decir que lo hemos ordenado en forma descendente, porque los exponentes van descendiendo. del mayor hacia el menor. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro polinomio ordenado en forma descendente o decreciente. Ahora, esta no es la única forma en la que podemos ordenar un polinomio. También lo podemos hacer en forma inversa. Es decir, en vez de iniciar desde el mayor y avanzar hacia el menor, podemos ordenar desde el menor y avanzar hacia el mayor. En ese caso, entonces, lo vamos a hacer por aquí. Vamos a ordenar nuestro polinomio en forma ascendente, se conoce para este caso. Empezaríamos siempre con nuestro término independiente. ¿Por qué? Porque es el término que no tiene letra o variable. Entonces, cada vez que lo hagamos en forma ascendente o creciente, empezamos con ese término. Le vamos a poner un check. Ok. Luego, seguiríamos con el término que tiene el exponente 1. En este caso, 8x elevado a la 1. Ya sabemos que le colocamos el signo más porque se sobreentiende. Le vamos a colocar el check. Luego, continuaríamos con el que tiene exponente 2. Entonces, colocamos 5x cuadrado. Le colocamos el check. Luego, el que tiene el exponente 3 sería menos 10x al cubo. Le colocamos el check. Y finalmente, el último término sería más 2x a la cuarta, el que tiene el mayor exponente. Fíjate que aquí los exponentes van de menor a mayor. Primero empezamos con el término independiente que no tiene letra o variable. Podemos decir que el exponente es 0 porque no tiene exponente. Entonces, tenemos exponente 0, exponente 1, 2, 3, 4. Vamos creciendo. Nuestros exponentes van creciendo de menor a mayor. Podemos decir que el polinomio está ordenado en forma creciente porque nuestros exponentes crecen o también está ordenado en forma ascendente porque los exponentes ascienden de menor a mayor. Por lo tanto, ya tenemos un mismo polinomio ordenado de dos formas distintas. En forma descendente o decreciente o en forma ascendente o creciente. En cualquiera de los dos casos podemos decir que hemos ordenado el polinomio. Continuemos rápidamente con otro ejemplo. Tenemos un polinomio que tenemos que ordenado. Para ello empezaremos ordenándolo en forma ascendente o creciente. Es decir, de menor a mayor exponente. Entonces, primero reconocemos los exponentes. Tenemos exponente 5. Aquí se sobreentiende que el exponente es 1. Y aquí tenemos el exponente 3. Si queremos ordenar de menor a mayor, empezaríamos con el exponente 1. Luego, continuaría el exponente 3. Y finalmente terminaríamos con el exponente 5. Es así que tuviéramos los exponentes ordenados de menor a mayor. Por lo tanto, copiamos en ese orden. Nuestro primer término sería más 7x elevado a la 1. Ya sabes que como es el primer término, si deseas, puedes omitir este signo más, ya que es positivo. Luego del exponente 1 continuaría el siguiente término, que posee en este caso el exponente 3. Y terminaríamos con el exponente 5, el cual lo posee el término menos x elevado a dicho exponente. Es así que para este polinomio ya lo hemos ordenado de menor a mayor exponente. Es decir, de forma ascendente o creciente. Ahora lo vamos a ordenar de forma inversa. O sea, vamos a ordenarlo de forma descendente o decreciente. Para ello, nuevamente identificamos los exponentes. Y esta vez empezaremos con el mayor. En este caso el exponente 5. Por lo tanto, copiamos ese término. Menos x a la 5. Luego continuaría el exponente 3. Entonces lo copiamos. Y luego el término que tiene el exponente menor, que en este caso es el exponente 1, más 7x elevado a la 1. Fíjate que aquí los exponentes van de mayor a menor. Por lo tanto, hemos ordenado el polinomio de forma descendente o decreciente. Tenemos por aquí un último ejemplo en el cual vamos a ordenar este polinomio en forma ascendente y descendente. Pero fíjate que este polinomio tiene una particularidad. Este polinomio posee dos letras o variables. Letra x y letra y. Letra x, letra y. Entonces tenemos esas dos letras presentes en el polinomio. Cuando tengamos este tipo de casos, vamos a poder ordenar el polinomio, pero en función de una letra o variable específica. Por ejemplo, en este caso vamos a empezar a ordenar el polinomio, pero con respecto a la letra x. Está bien, vamos a empezar ordenando con respecto a la letra x. Ya sabemos que para ello identificamos los exponentes que posea dicha letra. Aquí, por ejemplo, el exponente es 2. Aquí el exponente de x es 1. Aquí tenemos exponente 4. Aquí tenemos exponente 3. Y en este término no tenemos letra x. Por lo tanto, podemos decir que es el término independiente. Ahora, si lo queremos ordenar de mayor a menor con respecto a x, empezaríamos con el exponente 4, que es el mayor de todos. Entonces, copiaríamos este término. Lo copiamos tal cual. Más 10x elevado a la 4. Podemos omitir su signo. Luego continuaría de mayor a menor. Luego del 4 seguiría el que tiene exponente 3. O sea, todo este término lo copiamos tal cual. Menos 6x al cubo y cubo. Luego continuaría el que tiene exponente 2. Todo este término lo copiamos tal cual. Más 8x cuadrado y cuadrado. El que tiene luego el exponente 1. Sería este de aquí. Menos 5xy. Si deseas le puedes colocar el exponente. Y si no, también lo puedes omitir. No hay ningún problema. Y finalmente culminarías con el término que no posee la letra o variable x. En este caso, que vendría a ser este de aquí, podríamos decir que este viene a ser el término independiente. Por lo tanto, hemos ordenado nuestro polinomio en función de x de forma descendente o decreciente. De mayor a menor exponente. Exponente 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero esta vez lo haremos ordenando nuestro polinomio en forma ascendente, pero con respecto a la otra variable, un respecto a la variable y. Si queremos ordenar en forma ascendente con respecto a la variable y, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es identificar los exponentes que posee dicha variable. Aquí por ejemplo el exponente de y es 2. Aquí el exponente de y se sobreentiende que es 1. Aquí no tenemos exponente para y. Aquí el exponente de y es 4 y aquí el exponente de y es 3. Si queremos ordenar de menor a mayor, debemos de empezar con el término independiente. Y el término independiente, si lo reconocemos aquí, sería este de aquí. ¿Por qué? Porque este término no posee variable y. Al no poseer variable y, podemos decir que es el término independiente. Empezaríamos con s. Luego continuaríamos con el término que tenga el menor exponente para y. En este caso sería este de aquí, menos 5xy. Aquí el exponente de y es 1. Le vamos a ir poniendo un check a todo lo que vamos copiando. Luego seguiríamos con el exponente de y igual a 2, o sea, este término. Sería más 8x cuadrado, y cuadrado. Le colocamos check. Luego el exponente de y tendría que ser 3. Correspondería a este término. Menos 6x al cubo, y cubo. Le ponemos un check y culminaríamos con este término cuyo exponente es cuadrado. Entonces fíjate que, en este ordenamiento, la variable y tiene un orden creciente o ascendente, de menor a mayor exponente. Exponente 0, exponente 1, exponente 2, exponente 3 y exponente 4. Hemos ordenado en forma ascendente o creciente respecto a la variable y. Bueno amigos, espero que el video les haya sido útil. Recuerda por favor suscribirte, comentar, compartir y darle like, ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.